Tengo que comentaros una cosa antes de empezar con esto. Yo tenía pensado hacer una ceremonia un poco fuera de lo normal, un poco seria. Pero la vida Carmen quiso una cosa seria. Y aquí todos reunidos vamos a tener durante tres minutos una cuestión seria. Y digo seria porque lo voy a explicar en dos minutos... No te rías, joder. En dos minutos, hasta el siglo XII, las votos eran una cosa profana. Era una cosa que los padres y las familias entregaban a los hijos. Era la responsabilidad entre ellos, entre el hombre y la mujer. Que eran los padres. Y era alguien, alguna personalidad del pueblo, o a la vez los padres los que oficiaban esa ceremonia. Hoy a vosotros aquí, por eso nos hemos unido aquí los amigos en Corro, todos cerquitos, vais a renovar vuestros votos. Vuestro compromiso... No os va a dar reír, que me río. Vuestro compromiso debéis renovar delante de los amigos. Quiere decirse que ahora la responsabilidad no es con Dios, no es con nadie, es con los amigos. Entonces, entonces... Antes de continuar, me vais a permitir que rompa este papel de esta caja donde están los anillos. De este compromiso, de esta renovación de votos que hoy, repito, la hacen delante de los amigos. Se han engañado, esto no, 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 no. ¿Está llorando, cariño? Y yo os pregunto delante de vuestros amigos. Repito, hoy la única responsabilidad de renovación que tenéis, la tenéis de respeto y con vuestros amigos. Pedro, ¿quieres coger este anillo? Sí, capuchito. Yo, el patriarca. Más... Más... Más al contrario. El patriarca de la marca de Noé. No sé dónde se lo va a poner. Los diácos. Me ha puesto el grande por aquí. Repite conmigo. Repite conmigo. Pedro, sobre esta piedra... Mari, vas a recibir de mí, no con amor, sino con mucha responsabilidad, sino con mucha responsabilidad, el anillo de este compromiso. Métesela. 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 Cariño, lo tienes muy pálido, te has casado otra vez. Estás pálido. Tienes que estar en la segunda. Has casado otra vez. ¡Ay, madre! ¡Ahí! ¡Ahora, ahora! ¡Ahí! No te pases todavía, Pedro, ¿vale? Solo he llegado al dedo. Vale. Porque se equivocó el día de la boda. Repite conmigo. Pedro. Pedro. Te meto este anillo. Venga, premeto. Para que adquieras... Baja la mano, cuesta. Para que adquieras... Para que adquieras... La responsabilidad. La responsabilidad. Que este compromiso... En este compromiso... Tiene conmigo... Tiene conmigo... Y testigos mis amigos. Y testigos mis amigos. Esto no entra ni de coña. En el chiquiní... En el chiquiní. ¿Dónde estás llorando? Ahora sí. Yo voy a ver de ahora llorando ya. En el meñique, en el meñique. Bueno, y ahora ya, con la autoridad que los amigos me han conferido hoy, yo os declaro marido y mujer. Que se ve. Que se ve. Vamos, besa. Ahí, ahí. Muy bien. Un beso un poco pesado. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Quédate quieta. Venga, ahora. Venga, ahora. Venga, ahora. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Pedro. Pero si sale separado. No, por favor, damos un beso pegado. No, 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 no. No, 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 no. Esta sí. Esta sí. Lo que queráis. Vamos a entrar pa' aquí, pa' mear, pa' cerrar. Vale, venga. No, 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 no. No, 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 no. Venga, no, 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 no. Venga, 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 vamos. ¿A dónde está? ¿Lo ha ido? Vale. Gracias. Gracias.